Yo no me considero totalmente comisaria, realmente lo he hecho pocas veces, yo creo que mi vocación es trabajar en equipo, es donde mejor trabajo y luego, bueno, el papel de comisaria me parece un papel importante, pero que yo creo que soy mejor organizadora y así aglutinadora de todo, una serie de gente que puede trabajar alrededor de un proyecto que es comisaria en especial modo, por ejemplo, yo creo que no escribo muy bien o no lo suficientemente bien como para poder escribir texto de comisario. Bueno, el que me ha gustado más es Doméstico, porque es mío, lo hacemos entre 5 amigos, es un proyecto muy bonito, muy libre, solo para el arte, seguro que es el que me ha gustado más y que me seguiré buscando. El más difícil, el reto más difícil ahora ha sido Maldifoto, porque meterse en el mundo del mercado lo veía como algo horrible y sobre todo ajeno a mi trayectoria y en cambio pues me he encontrado muy bien con él y estoy muy satisfecha de lo suficientemente. El de la fotografía en realidad me estoy dando cuenta que existen dos mercados paralelos, o sea, realmente existe uno que es pequeño pero muy sólido, que es el de la fotografía en realidad, digamos de los históricos, de los latineros, de los formatos, y este existe, pero uno tiene este aura de arte como el del arte contemporáneo, y entonces es como más de mercadillo, pero es muy interesante, yo creo que es floreciente, es decir, lo que irá para programas, y el de la fotografía contemporánea, como siempre no es como el del arte contemporáneo, se queda un poco de un punto blanco, es una pena, a ver si logramos que cambie. El arte es, bueno, yo creo que es casi lo que nos diferencia de los animales, es disfrutar de cosas que no son, digamos, importantes materialmente, pero de que te enriquecen interiormente, te hacen pensar en otras cosas, como de un libro, escuchar un concierto o de una obra de arte. Yo creo que el papel del comisario en el arte contemporáneo, ahora tenemos esos comisarios estrellas del mundo entero, que son así súper famosos y tal, lo que hacen es seleccionar obras que defienden su discurso, no van buscando el discurso del artista para enseñártelo, pues eso es lo que yo creo que no hay que hacer, entonces yo no lo hago. Si yo quiero hacer como Peggy Guggenheim en el futuro, y abrir una sede tan bonita como la que tiene en Venecia, donde poder invitar artistas y que tengan ahí un espacio donde poder crear, me encantaría poder hacer. También un día Foundation, como el de Nueva York, me encanta como se ha estructurado, como ha nacido, no sé si lo conocéis, pero es un centro que nació en Nueva York en los años 60, empezó con un grupo de gente relacionada con el arte y empezaron a pillar varios lugares dentro de la ciudad para montar piezas, instalaciones que en aquel momento eran las primeras, entonces todavía podemos ver el Broken Kilometers y la Habitación de Tierra de Martel de María, y el teatro, son de aquella época, y la DIA Foundation sigue existiendo, tiene un edificio en la 14, y ahora ha abierto una mega enorme en Deacon, que es un enfrente, digamos, cruzado en Hudson, y es un centro pues alternativo, pero para el arte contemporáneo, es muy así, de verdad, me encantaría estar dentro de la zona. ¡Gracias!